hola a todos y bienvenidos al garaje del tío mario que cojones es eso del garaje del tío mario en mi pequeño rinconcito donde os voy a intentar hablar de esos trastos de cuatro ruedas y un volante que a mí por lo menos me apasiona y espero que a vosotros también vale entonces bueno para que veáis un poco de salud veniros que vamos a abrir las puertas del garaje y 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 que os ha parecido a mí me gustaría que fuesen de verdad Como habéis podido ver, hay alemanes, hay ingleses, hay británicos, tenemos pipas, caramelos, chupachillos, tenemos de competición, tenemos grandes clásicos, consejas, mercados, época, hay un poco de todo, hay de todo ello, intentaremos seguir hablando, poco a poco, y bueno, en pequeños vídeos y tal, para no aburriros demasiado, que bastante tenéis con la montaña de ejemplos. Además, para ello contaré con la ayuda de un amiguiente mío, un ingeniero con una vastísima experiencia y muy reconocido, y bueno, lo que pasa es que hoy no está aquí, no lo puedo presentar. Vale, entonces, bueno, desde aquí el tío Mario, antes de despedirse, os digo, el próximo vídeo va a ser sobre esto. Muchos ya lo conoceréis, pero para los que no, este es el Mazda 787B, que como bien dice aquí, ganador de Le Mans en 1991, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta la próxima, sed bienvenidos todos, que os habéis perdido por YouTube, habéis dado con esto, chicos, no os pasa nada, aquí está todo Cristo. Vale, así que nada, muchas gracias, y nos vemos en el siguiente día. Chau, 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 por cierto, para la tinta, recordadnos a todos, que los que queráis seguirme y tal, y todas estas mierdas, podéis hacerlo en algún botón de estos que está por aquí, que pone suscribir y tal, o bien aquí abajo os pondré ahora, pues, Twitter, Instagram, y todas estas mierdas, ¿vale? Así que nada, como dicho, bienvenidos todos, y nos vemos en el siguiente. Chau.